Atención, nos vamos a ir a Miró 720 o Miró 750, un conocidísimo club de barrio de los más antiguos de la ciudad de Buenos Aires. Esto es el Club Chacabuco, donde en un lado tenés, o por un lado tenés, un club de fútbol barrial y por otro tenés uno de los bodegones más lindos de la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente, vos fijate la historia, ¿por qué este pibe que estás viendo trabajó un día? Pidió trabajo como ayudante de cocina, ¿para qué? Para marcar el lugar. Trabajó un día de ayudante de cocina, volvió a la nochecita, entró, se llevó un teléfono, se llevó 100.000 pesos, no quería laburar. No quería trabajar, a pesar de que le habían dado el trabajo. Esto que tiene Argentina, ¿no? Porque había conseguido trabajo y cuando vos te conseguís un trabajo, en gastronomía, además, te digo porque tengo experiencia en gastronomía, porque almorzás ahí, porque merendazos cenás en el lugar, porque te podés llevar comida a tu casa, tenés un montón de beneficios. Digo, imagino, estás contento porque tenés un laburo, tenés un trabajo. El trabajo dignifica a la persona. Pero este delincuente no, tomó otra decisión, lamentablemente. Y para toda la historia está nuestro compañero Gabriel Prosperi. Gabriel, desde el lugar, buen día, Gabriel, un emblemático. No solamente gimnasio y club de fútbol, sino restaurante, Gaby. Totalmente, Carlos, vos relataste perfectamente lo que ocurrió. El viernes vino aquí este sujeto. Trabajó normalmente, se presentó a trabajar, llamó previamente por teléfono, dijo, necesito trabajo. Le dieron trabajo en este club, un club de barrio. Ahora, justamente, fíjense, hay actividad aquí. Hay chicos jugando, chicas jugando, al voy en este momento. El domingo se presentó, pero no a trabajar. Sabía los horarios. Vio que había gente jugando también, aquí. Y que ingresó al restaurante. Vio la posibilidad. Vio también que había cámaras, porque las cámaras están al toque. Arriba, prácticamente, de la caja registradora. No le importó. Tomó lo que había y se los llevó. Obviamente, cuando vieron los videos, los encargados del club, los que están justamente también en la concesión del restaurante, inmediatamente identificaron. Pero este es el muchacho que vino a trabajar el viernes, que el sábado dijo que no podía venir porque tenía problemas familiares. Y nos robó el mismo que el viernes vino a buscar trabajo. Si lo identificó, todavía no está detenido, pero le quedan pocas horas en libertad. Qué bárbaro, Gabriel, ¿no? Porque hoy, con lo que cuesta conseguir un trabajo, que te den ese espacio, además, para formarte, para tener algo más en el currículum, para, además, no solamente comer en el lugar, porque el que trabaja en restaurante, yo trabajé muchos años en el restaurante, sabemos que comes en el lugar. Y que, además, el lugar, comúnmente, para no tirar comida, te deja llevarte la comida a tu casa. Entonces, digo, dobles el beneficio, además de que tenés un sueldo. Digo, no aprovechar eso. Fíjate la mentalidad de este joven, porque se lo ve sano, se lo ve bien vestido, Gabriel, todo. Pero, además, la torpeza, porque si tenía planificado un robo, vio que había cámaras por todos lados. Mirá, Darío Martínez nos va a mostrar a la derecha, en el ingreso del club. Ahí nomás ya tenés una cámara, que te está viendo cuando ingresás. En el interior del restaurante tenés cámaras por todos lados. Y permanentemente se puede ver que te están filmando, sobre todo si vas a la caja registradora. Ahora, ¿dónde va a haber una cámara? Si no en la caja registradora, justamente para tener más seguridad en ese local, en ese lugar. Bueno, el tipo agarró, fue a la caja registradora, no le importaron las cámaras, sacó de dos y se fue. Reitero, está identificado. Lo vieron los propios concesionarios del restaurante, a través de las cámaras de seguridad. Dieron parte a la policía, lo están buscando. Pocas horas en libertad le quedan. Pero, bueno, la mancha le queda a este club de barrio, donde los pibes, por suerte, siguen viniendo. Qué lástima, que la verdad, qué lástima, porque aparte estás dando una fuente de trabajo que hoy es tan importante, tan importante. Pero, bueno, hay que confiar, hay que contratar a la gente, hay que darle trabajo, no son todos iguales. Este es uno de los poquitos. La gente realmente que busca laburas es porque el trabajo dignifica y además compensa, ¿no? Y cuando uno tiene trabajo, a uno lo vas a sentir bien. Así que, Gabriel, ya volvemos conocidísimo. Lo estás viendo ahora. Mirá, esta es la imagen, mostrámelo. Esta es la imagen del delincuente. Si lo conoces, tenía una riñonera de un club de fútbol, no voy a decir el club de fútbol, es un club ahí de la zona, digamos, sur, cerca de Lugano, Matadero. Está identificado, no quiero dar datos porque la policía lo está buscando, sabe quién es, lo dijo Gabriel recién, está identificado. Se llevó 100.000 pesos y un teléfono celular. No arruinaste el lugar. Al delincuente le digo, no arruinaste el lugar. ¿Le sacaste 100.000 pesos? Sí, sí. Le sacaste por ahí dos o tres días de recaudación, quizá el pago para proveedores y empleados, pero ya sabés que con este mensaje que estás dando es que realmente tenemos que pensar el futuro porque debe tener cuánto, 25, 28, 30 años. Está bien vestido, linda campera, una riñonera, está abrigado. Había conseguido trabajo de ayudante de cocina y a los dos días vas y robás en el lugar y te fuiste y te escapás. Qué pena, ¿no? Lamentablemente, qué sociedad, o qué, no toda la sociedad, hay una parte, un sector de la sociedad, lamentablemente el mundo joven está mal, mal encaminado. Allá volvemos, Gaby. Gracias.